Seguimos a capacitarlos en relación a los vehículos, todos nos van a hablar en relación de vehículos, todos los derechos de esa red. Yo como policías, donde tanto las láminas, la unidad sobre el vehículo, si es mexicano, americano, si es cualquier tipo de vehículos de otros países, Entonces nos van a ir a responder también la forma de trabajar, como nos van a trabajar ahí, si es un trabajo de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Pero la plática que voy a dar ahora, me acabo de dar a todos los médicos. Para capacitar al personal de seguridad del gobernador Guillermo Padrés en la identificación de vehículos robados que se pueden encontrar. También para identificar vehículos que usa la gente que va a usar los vehículos para otras cosas malas. Bueno, la capacitación mía es la identificación de vehículos, maquinaria, tractocamiones y barcos. De la importancia de que el personal cuente con este tipo de asesorías y capacitación, de estar actualizados, ¿en qué radica básicamente? La relación de cómo identificar vehículos, especialmente los vehículos que están usando la gente embolcada en el narcotráfico o gente que va a hacer algo malo, porque esos vehículos, obviamente, todo vehículo que se ha robado, está usado en cosas malas. Entonces tenemos que identificarlos y es lo que estoy platicando, cómo identificar estos vehículos. ¿Se han realizado otro tipo de capacitaciones por su parte aquí en nuestro país? Sí, señor. Acabo de venir del Distrito Federal de México, donde estuve con todos los peritos de la República de México. Estuve una semana dando pláticas por allá. ¿De alguna forma este tipo de capacitaciones viene a actualizar los conocimientos del personal y de las corporaciones de seguridad pública y de policía en el estado de Sonora? Sí, señor. Por todo México. Es muy importante. Lo que platico yo es cómo usamos nosotros en los Estados Unidos, cómo identificar un vehículo robado y maquinaria. Y la misma información que doy las pláticas en los Estados Unidos, agentes guanuales, estatales, policía federal, es la misma plática que doy aquí en México. ¿Algún mensaje a la comunidad o a los representantes de las corporaciones para que estén capacitados? Estamos nosotros, el National Insurance Crime Bureau, estamos dispuestos a venir a apoyarlos en cualquier momento, para identificar cualquier vehículo, maquinaria, tractocamiones, que tengan, que te hagan cualquier problema, para identificarlos. El uso de estos vehículos y tipo de tractocamiones robados, es uso que usa la gente que está involcada en malos movimientos. Y eso les para, deteniendo a esta gente, quitándole esto, les quitan el modo de cómo van a andar traficando en sus pechorías. Una última pregunta. ¿Es muy alto el robo de vehículos y maquinaria en México? A México no le puedo decir, pero en los Estados Unidos ha bajado mucho el robo de vehículos y ha bajado mucho con las cosas técnicas ahora que se usan en las, cómo arma los vehículos. De esta forma vemos que personal de ayudantía del Ejecutivo Estatal del Estado de Sonora se está capacitando para brindar mayor preparación al personal en lo que tiene que ver para identificación vehículos robados, maquinaria y otros enseres. Les ha informado para iReport CNN, desde Hermosillo, Sonora, México, Gregorio Ramírez Valdés.